Hola, buenos días, soy Jair Martínez Callejo, arquitecto y secretario de la Agrupación Vasco-Navarra de Arquitectos Urbanistas del Colegio de Arquitectos. Yo creo que hay que proteger la ciudad en sí porque en el fondo considero que es el mejor invento, entre comillas, invento natural que hemos tenido los seres humanos. La agrupación de las personas, lo que fomenta las relaciones, la convivencia y a partir de la que se generan todas las demás cosas que hoy en día podemos disfrutar los seres humanos, la ciudad en sí. Pues sé que luego me vas a proponer qué quitaría, yo creo que ni pondría ni quitaría nada, creo que la ciudad es una evolución y que como tal confío en el ser humano y en que la evolución del ser humano y la autocrítica consiga que las cosas a proponer o a quitar vayan saliendo por sí solas. Creo que es un mecanismo que no hay que forzar. Sí podríamos quitar cosas, pero son siempre complementarias. Podríamos quitar señales, la ciudad seguiría funcionando, podríamos quitar coches, que sería de sable, pero seguiría funcionando. Al final, en el fondo, quedarían las personas, que es lo importante, y esas personas habrán que quitar o que poner.